Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Bueno, buenas tardes chicos. Recuerden que en la última clase hemos acabado de ver ventajas de pertenecer a los hoteles en cadena. Este va a ser el tema con el que arranquemos ahorita. Vamos a ver 10 puntos importantes que son esas ventajas que no tienen un hotel, en el caso de los que abren de manera individual, y que ya venimos referenciando de algunos puntos en particular sobre ellos. Entonces, nuestro tema principal de hoy va a ser ventajas de hoteles que operan en cadena. ¿Alguien recuerda de lo que habíamos referenciado anteriormente de yo, Pati? ¿No se acuerda de lo que eran los hoteles en cadena? Ah, sí, pertenecen como por ejemplo a alguna marca y están estandarizados. Exacto. Ok, entonces bajo esos puntos de la estandarización y de esos beneficios que de cierta manera les da a los hoteles como ya referenciaba yo ahorita, vamos a ver cuáles serían las ventajas que se tienen. La primera ventaja nos dice que no hay inversión, o la inversión es mínima en el caso de la infraestructura con la que se llega a juntar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando ya son hoteles establecidos y ya están operando con anterioridad, ¿qué ventaja les podría dar a ellos el pertenecer a una cadena o no? Mucho de esto pues va a ser la presencia de la marca o del nombre, como ya lo referenciaba Pati hace un momento, en la localidad y esto en muchos casos pues llega a tener también una ventaja mayor de presencia del mismo hotel como tal, a nivel tanto nacional como internacional o mundial, dependiendo de la dimensión que abarque esta marca en la cual se integre, ese hotel. Entonces en muchos casos pues que sucede simplemente hay que hacer adecuaciones, hay que hacer modificaciones a la infraestructura que se tiene y por eso hablo aquí de que es inversión mínima o muy baja la inversión en el caso de ello, en algunos otros casos pues si hay que armar todo en las cargas completas, hacer todo en hotel completo, como en algunos otros ejemplos que ya hemos referenciado con anterioridad. La siguiente ventaja nos dice que hay abatimiento en el costo de la publicidad por el volumen de la misma. ¿Qué sucede en este caso? Si yo de manera individual quiero promocionar mi hotel, quiero publicitar mi hotel, ¿qué va a suceder? Yo soy el que absorbo esa mayor cantidad de dinero en el momento de esos pagos, pero ¿qué pasa cuando yo pertenezco a alguna marca? La marca solita se anuncia, la marca solita va a va, solita entre comillas, porque a nosotros nos van a cobrar ya un porcentaje, pero ¿qué va a suceder con ese porcentaje? Va a ser menor a que si en un momento dado yo absorbo la página completa, si en un momento dado me quisiera yo anunciar en periódicos, me quisiera yo anunciar en una página web, si me quisiera yo anunciar a lo mejor en revistas, ¿y qué sucede de esa manera? Pues todo se comparte y esos gastos, pues obviamente se producen en el cliente. ¿Sí vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Ok. El siguiente punto nos dice, desarrollo de programas generales de promoción que a un bajo costo beneficia a cada hotel. ¿Y qué sucede con esto también? Ya les decía yo, ¿qué va a pasar en el caso de que si yo tengo mi hotel y mi hotel es patito, ¿sí? Y el otro le pongo una marca, la gente me va a reconocer, la gente me va a buscar, ¿sí? A que si yo nada más tengo el hotel con una marca que no tenga presencia más que a lo mejor en el estado, o en la región, pues como que es más difícil y la gente pocas veces llega a tener confianza a lo mejor en el poder accesar a esos servicios. Lo mismo pasa, esto no nada más lo vamos a referenciar, lo estamos hablando en el caso de las ventajas de una cadena para el caso de los hoteles, comúnmente cualquiera de los otros productos o servicios que tengamos, de igual manera podemos encontrar esas ventajas de pertenecer muchas veces a una cadena. Obviamente se requiere de una inversión mayor. ¿Sí? ¿Vamos bien aquí entonces? ¿Sí? En el siguiente punto nos habla sobre la posibilidad de disponer, en este caso, de personal entrenado o capacitado para sus operaciones en otro lugar. ¿Qué sucede con esto? Aquí yo siempre se lo referencio de dos puntos, una para el hotel y una como empleado o como colaborador. Como hotel, ¿qué ventajas les va a dar? Que le va a permitir traer a una persona que conozca el sistema, que conozca los procedimientos, los manejos del mismo hotel y que no lo implemente en el mío propio, en el nuestro. ¿Sí? ¿Y qué va a suceder? Que de esa manera también estamos reduciendo costos. Porque si yo mando a todo mi personal a capacitar a otro lugar, ¿qué va a suceder con ello? Pues me genera un gasto mayor. Que obviamente se supondría que tendría que ser una inversión, pero sabemos que en el ámbito turístico, que en el ámbito de la hotelería, hay mucha rotación de personal. Entonces no es muchas veces conveniente ello. Ahora, ¿cómo colaborador o como empleado sí qué ventaja puedo tener yo ahí? Si yo pertenezco a esa marca y trabajo aquí en Pachuca y el hotel tiene presencia en cualquier otra ciudad, en cualquier otro estado de la República Mexicana, puedo solicitar el cambio siempre y cuando haya la vacante. Obviamente se establecen normas, se establecen algunos requisitos y demás que no somos los únicos que vamos a competir por esa plaza. Y de igual manera, si la presencia de la marca está a nivel nacional, internacional o mundial, puedo solicitar también ese cambio. Y obviamente para uno como empleado, como colaborador, pues simplemente que te va a dar más bonos también en tu currícula. Entonces, esa es otra de las ventajas que se tiene de pertenecer a una cadena o a una marca. Nos habla aquí también de arreglos colectivos con mayoristas de viajes. ¿Qué sucede en el caso de lo que decía yo hace un momento con la publicidad? Si la publicidad la absorbo yo de manera individual, pues es mayor. Y si yo quisiera meter mi hotel, mi producto, mi servicio con algún otro prestador de servicios, ¿qué va a suceder con esto? Las negociaciones, pues de igual manera, se tienen un poquito más de desventaja porque necesito contar con mucho más capital para poder llegar e invertir de esa manera. Y por el contrario, al pertenecer a la marca, simplemente se hacen negociaciones de manera ya directa. Obviamente siempre y cuando la plaza donde estemos ubicados nos dé esos beneficios también con algún tercero de los prestadores. ¿Quién sería ese tercero de los prestadores? Una línea aérea, un transportista. Si cualquiera de ellos me puede dar esos beneficios, esas ventajas. Y reitero, estando solos, pues me va a costar más. Estando en conjunto, trabajar en conjunto, y lo que siempre les hemos comentado, o en el caso particular, siempre trabajar en equipo, nos va a lograr tener mayores ventajas. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar los beneficios que cada uno de los demás tenga, y aprovechando esas oportunidades que se tienen y que a lo mejor yo no las puedo hacer de manera individual. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Eh, y se, ¿me puede leer hasta el que sigue, de favor? Eh, potencialidad de ofrecer sentidos similares para los usuarios. ¿Qué sucede con esto? Hablábamos hace un momento de esa calidad, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Que el cliente va a saber, ¿sí? Que al llegar ya a una marca, la garantía de servicio es igual. Siempre casi va a ser la misma, si rompemos un poquito en el sentido de que en el caso de los hoteles, ¿qué va a suceder? Que los hoteles finalmente trabajamos gente con gente, personas con personas, y la idiosincrasia, las costumbres, todo esto a mi vida, es que cada uno de los sectores tenga o de las regiones tenga, en el caso de la república, pues a lo mejor no son las mismas. Somos completamente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué no va a suceder en este caso? Pues, el hecho de que yo esté trabajando aquí y que pueda yo querer un servicio de esa empresa, pues sí me va a dar ese beneficio. Y decir, ah, ok, voy a recibir lo mismo, la calidad es la misma, aunque sí, hay que tener cuidado con algo principal. Comentábamos que hay inversión completa o poca inversión. Y en ese sentido puedo encontrar que los hoteles tengan las mismas características, dimensiones y servicios iguales, ¿sí? Pero, puedo encontrarme con cada mejor en algunas otras localidades o algunas otras plazas, estos sí difieran un tanto de un hotel de otro. ¿Por qué la estructura misma del hotel, los acomodos? ¿Por qué? Porque por dentro hay que distribuir simplemente nada más los servicios que se tienen estandarizados. ¿Ok? Depende también mucho el lugar, ¿no? Exacto. ¿Por una zona turística o una zona turística? ¿Cómo de negocio para acá? Exacto, también, o los climas, ¿sí? ¿En el caso de qué? ¿De qué? En los climas calorosos, pues el uso de alfombras no es lo más adecuado. Y en el caso de las ciudades frías, pues el uso de una alfombra climatiza de cierta manera el ambiente dentro de las habitaciones y permite que éstas sean más cómodas y más acogedoras también para los puestos, ¿ok? Bueno, el siguiente punto nos habla de intercambio de experiencias. ¿Y ese intercambio de experiencias de quién con quién? Pues simplemente de lo que ya le íbamos comentando también. Entre los mismos inversionistas, los ejecutivos de las empresas, que tienen esa oportunidad de cambiar de un lugar a otro. A eso se refiere este punto. ¿Sí vamos bien aquí? ¿Dudas, preguntas? El siguiente nos dice reservaciones de hotel a hotel y de todos los afiliados a esa cadena. En muchos casos, cuando hay la misma presencia de la marca dentro de la localidad, en dos o tres clientes, se permite hacer una reservación de uno a otro, pero que sea de la misma marca. En algunos otros casos, simplemente se tiene lo que es un call center, y ese call center va a ser la base de información que se va a recibir ahí, y a través de ellos, cualquier cliente que marque, va a poder convertirse posteriormente en nuestro busque. Y, de esta manera, hacer un trato más práctica su estadía y su localización de un hotel. Si no hay en uno, pues a lo mejor podemos encontrar cualquiera de los otros dos, sí con la desventaja de que, en algunos casos, pues que muchas veces, en ciudades grandes como Monterrey, Guadalajara, que hay marcas similares, pues solamente están situados en zonas donde, o de más industria, o de más comercio, o de más turismo, y que ahí a lo mejor pueda tener la desventaja dependiendo de nuestro cliente, que es lo que está buscando, diversión, trabajo o trabajo. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? El siguiente punto nos habla de eventualidad de utilizar cada hotel, perdón, para promover los restantes. ¿Qué requiere o qué se refiere a este punto? Para mí me es más práctico también, como hotelero, el llegar a un hotel que tiene la misma marca que yo, y de solicitar los servicios de este para promocionarlos en la plaza, y que esto haga que se tenga mayor presencia, a lo mejor, de aquellos hoteles que están todavía un poquito como que apartados, y que no hay la posibilidad todavía de conocerlos. Pero bajo esta ecología, este punto, se puede obtener esa ventaja o ese beneficio. Pero, ¿en esos casos serían como utilizarnos en una, cómo se llama, una isla, o un personal especial para decir, bueno, ese es mi hotel y lo tengo instalado, o cómo en esos casos se desutiliza? No. En este caso lo que se hace es, se conoce como un blitz. ¿Qué es un blitz? Un blitz es donde se reúnen un grupo de hoteleros, de una, en este caso podríamos hablar a lo mejor de una ciudad, o de un estado en particular, y todos juntos van a promocionar en ese lugar, en donde esté ese otro hotel, se va a dar a conocer, ¿sí? Por decir, hubiese aquí varios hoteles de una misma marca aquí en Pachuca, ¿y qué va a suceder? Se van a Monterrey a hacer presencia y solicitan la disponibilidad de ese hotel que les presten las instalaciones para poderlo promocionar. ¿Con quién? Pues con empresarios de Monterrey, con gente de negocios de allá de Monterrey, con turismo de allá, las mismas agencias de viajes. Entonces, esa es la ventaja que se tiene a través de esto, a que si yo quiero de manera también individual hacer uso de algún otro hotel, ¿qué va a suceder? El hotel me lo va a cobrar el servicio, la renta del salón, las instalaciones, a lo mejor el hospedaje mismo, y que perteneciendo a la cadena llevo esa garantía o esa ventaja, estamos hablando de ventajas finalmente, en el cual pues quiero suceder, que no huya a los hoteleros que nos reunamos, no nos va a costar tanto ese viaje, a lo mejor nada más el transporte, pero ya quedarnos allá nos va a salir gratis, ¿sí? ¿Entonces queda claro? Sí. El siguiente punto nos habla sobre compras por mayoría o que abaten simplemente los costos. Lo mismo venimos hablando, no me va a costar lo mismo comprar 100 jabones a comprar miles de jabones que son parte de los suministros o que son parte de las amenidades que se colocan en las habitaciones de los hoteles. Obviamente aquí también, ¿qué va a suceder? Se puede particularizar o poner el nombre de la plaza en el hotel, en el producto, perdón, y de la misma plaza, pero eso obviamente pues al inversionista o al dueño de ese hotel le va a costar. De otra manera, pues simplemente aparece el jabón con la marca general, ¿sí? Sin decir Pachuca o sin decir en el hotel en la Ciudad de México, sin decir el hotel en el Puerto de Acapulco o en Cancún, en Vallarta, X. Todos aparecen con el nombre en general, ¿sí? Esa es otra ventaja que se tiene y obviamente pues nos va a reducir costos a todos. Y casi por último creo, no, prácticamente estaríamos aquí cerrando esto, nada más ver las características de los alojamientos turísticos y no turísticos, que este tema lo estaríamos dejando para la siguiente clase y viendo en base a lo que ya comentamos de las clases anteriores también, de lo que son esa categorización de hoteles, cómo estamos establecidos en los servicios de acuerdo a si son hoteles de primera, hoteles en el caso de lujo, hoteles turistas. ¿Queda claro? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? No. ¿No? Ok chicos, entonces nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.